... Se me cayó el mundo encima, que es normal cuando te dan una noticia así... ...pero enseguida dije, tengo que reaccionar, tengo que ser positiva... ...y cambió mi actitud, y a luchar, positiva y para adelante, no queda otra. Mucho ánimo y que del cáncer de mama se sale, sobre todo con la prevención. Eso es, Belén nos va a dar hoy una lección de vida a todos. Ella es una de las valientes mujeres canarias que convive o ha superado un cáncer de mama. Hoy, desde Canarias, se ha recordado a todas las pacientes con actos como la lectura de un manifiesto... ...el tranvía de Santa Cruz de Tenerife, que se viste de rosa, y las citicletas de las palmas de Gran Canaria... ...que también reivindican este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. La prevención es el mayor gesto de amor. Es lo que reza la campaña de este año. Ocho de cada diez mujeres va a tener un cáncer de mama a lo largo de su vida... ...pero la mayoría lo va a vencer gracias, sobre todo, a un diagnóstico precoz. Pero de eso hablamos enseguida. Hoy miramos también al mar. Cien personas, Isabel, llegaban hace menos de dos horas al Muelle de Alguineguín... ...y hay ahora mismo una patera que está camino del Muelle de los Cristianos, en el sur de Tenerife. Sí, Paco, y todo eso tras un fin de semana en el que se han contabilizado más de 600 inmigrantes. Y desde esta madrugada han llegado a las islas más de un centenar de personas. Cuatro pateras, Alberto Fabricio, solo en Lanzarote, donde tú te encuentras. La última llegaba al Muelle de la Santa por sus propios medios en el municipio de Tinajo... ...con 19 migrantes magrebíes, 18 hombres y una mujer. La otra era interceptada por salvamento marítimo a 13 millas de la costa de Órsula, en el norte de Lanzarote... ...y era trasladada a este Muelle de la Cebolla, aquí en Arrecife, con 40 migrantes. En esas pateras, ya lo han visto, viajan también frecuentemente menores no acompañados. Para tratar ese tema, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, está manteniendo en estos momentos... ...una reunión con la directora general de Migración de la Unión Europea. El objetivo de la misma es solicitar que se renueven los fondos específicos de esta materia que se cancelaron en 2014. Y en cuanto a la pandemia, seis personas han muerto de coronavirus o complicaciones de salud derivadas de ese virus durante este fin de semana. Hacemos recuento, Yasmira Ortega, buenas tardes. Si es el dato negativo de este fin de semana, los seis fallecidos tenían más de 70 años y padecían patologías previas. Uno de ellos fallecía aquí en Gran Canaria, las otras cinco personas en Tenerife. En cuanto a los contagios, 132 nuevos positivos se detectaban el sábado y 122 el domingo. Tenerife sigue siendo la isla que suma más casos diarios y también es la única isla donde se mantiene el semáforo rojo al menos hasta el sábado. Pendientes estamos de la actualización de los datos. Si ocurriera durante el informativo, les pediremos paso. Por lo pronto no tenemos prevista, tal y como va la evolución, ninguna medida de reforzamiento con relación a las que tenemos actualmente. Si quizás tengamos que volver a hacer una campaña potente con relación a los incumplimientos. En la península Burgos y Aranda de Duero se confinan y Aragón entra en nivel de alerta a dos. España se acerca al millón de casos positivos. Silvia Mascareño. Sí, continúan aumentando los contagios y eso que hay 60 municipios confinados repartidos por toda España. Aquí en Madrid arranca la segunda semana de esta alarma con la mirada puesta en el miércoles, día en el que el Consejo Interterritorial de Salud podría fijar criterios comunes a todas las comunidades autónomas y decretar medidas para aplanar la curva. ¿Es posible reinfectarse de COVID-19? Hemos hablado con un médico catalán que podría ser una de las seis personas reinfectadas en todo el mundo. El primer positivo lo dio el 14 de marzo. Cinco meses después, más tarde, otra vez positivo y además con consecuencias mucho peores para su salud. Hablaremos con él. Y prisión por un delito de violencia de género para el hombre que el pasado sábado apuñalaba a Dune Rodríguez a su expareja. Así es, y lo hizo entrando en plena madrugada en la vivienda de la que era su expareja, por lo que el juez ha decretado su ingreso en prisión acusado de un delito de tentativa de homicidio, maltrato y allanamiento de morada. Y estaremos con los taxistas de Santa Cruz de Tenerife que viven el peor momento en años. Con las navidades en el punto de mira y los carnavales suspendidos en el municipio, calculan pérdidas de hasta dos millones de euros. Se juzgan unos hechos ocurridos en La Laguna en julio de 2018. Dos amigos estuvieron bebiendo juntos y uno de ellos supuestamente asesinó a otro dándole unas puñaladas. La sorpresa ha venido a lo largo de la mañana porque ese acusado ha reconocido los hechos. Las primeras estrellas, la primera luz, el primer sol donde lo viste si naciste aquí, por esta ventana. La sensación que tiene me agobia, me asfixia, me oprime. A este vecino de las palmas de Gran Canaria le han robado el sol, el aire y las vistas. Se ha quedado con las ventanas tal cual. Tapiadas a cal y canto por el edificio contiguo que han levantado pared con pared. ¿Hay más vecinos afectados? Y en cuanto al tiempo, esperamos viento y habrá alerta, por cierto, en La Palma y Tenerife. Eso a partir de esta próxima madrugada. Pero si atendemos a esto, a las señas del tiempo, vayan preparando ya el paraguas. Porque fíjense en esta secuencia de fotografías que nos hacen llegar ustedes del sombrero del Teide, que este fin de semana se ha fotografiado de distintas formas y hasta distintos colores. Y desde Gran Canaria, así como un espejo cristalino, veíamos esta mañana fuerte ventura. La pregunta es Shaila Falcón, si tendremos o no agua segura. Eso dice el refranero popular y todo apunta a que los modelos de predicción acertarán. Aunque en muchas zonas del archipiélago hoy disfrutamos de un bonito día de sol en la isla de La Palma. Ya llovió esta mañana y este martes tendremos precipitaciones en las islas occidentales que probablemente se extenderán a la provincia oriental. Además, el viento soplará fuerte del suroeste y girará al noroeste. Todos los detalles luego en el espacio del tiempo. En Callada quedaba, como están viendo la salvamar, al Nair en Lanzarote cuando regresaba a Puerto Nau justo después de rescatar y de dejar en el muelle a 40 migrantes en ese muelle de La Cebolla. En las próximas horas van a aprovechar la marea alta. Sobre las cuatro de esta atardesera se va a intentar reflotar esa embarcación de emergencia. Bueno, estas embarcaciones de salvamento tienen ellas y su personal, su tripulación, un trasiego tremendo y han rescatado a más de 400 personas. Ahora mismo la peor situación se vive en Arguineguín porque a pie de muelle se están juntando más de 600 personas. Así es, y además las llegadas continúan. Ahora mismo se dirige una patera hacia el muelle de Los Cristianos en Tenerife y esta madrugada han sido rescatadas otras 89 personas en varias embarcaciones diferentes. A Lanzarote únicamente han llegado en las últimas horas, Alberto Fabricio, cuatro pateras. Así es, la última llegada al muelle de La Santa por sus propios medios en el municipio de Tinajo con 19 migrantes magrebíes, de los cuales hay 18 hombres y una mujer, todos afebriles, asintomáticos y en buen estado de salud. La otra era interceptada también de madrugada a 13 millas de la costa de Órsula, en el norte de Lanzarote y era trasladada por salvamento marítimo a este muelle de La Cebolla con 40 migrantes. Ayer llegaban las otras dos pateras con 36 personas a bordo en total. Una también era trasladada aquí a Recife y la otra llegaba también por sus propios medios a Punta Mujeres en área. Con respecto a esta última patera, la que llegaba a Punta Mujeres, la Guardia Civil ha detenido a seis personas, cuatro que esperaban en tierra y dos tripulantes tras haber incautado 500 kilos de hachís en su interior. Solo tuvimos una hora y no esperábamos la otra. Cuando nos avisaron de la otra tuvimos que dividirnos y atender la de la santa provisionalmente hasta que los compañeros terminaran y ya pudimos terminar la atención completa. Llegaron en buen estado de salud no hubo que hacer ningún traslado ni nada importante que atender tampoco. El caso es que si miramos a las cifras, a la estadística, vamos a quedarnos en este gráfico con las tres cifras que nos dejan esta última semana de flujo migratorio. Aquí en el archipiélago, ahí lo tienen, han llegado 1.533 personas en 52 pateras, 219 personas de media al día, insistimos, en una semana en esa ruta atlántica desde África que se está reactivando, como ven. El caso es que las personas están escapando del continente africano porque no encuentran un futuro en sus países de origen y ahí está el problema. Muchas veces los que vienen en estas pateras, María Mendoza, no son menores, no son solamente mayores, son también y muchos menores de edad. Son además menores no acompañados para los que la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, trata de encontrar soluciones en una reunión que está manteniendo en estos momentos con la directora general de misión de la Unión Europea, Monique Pariat. Aunque aún no estamos en cifras de la crisis de 2006, desde finales de 2019 son 850 los menores inmigrantes no acompañados que han llegado a las islas. Para hacer frente a este aumento, la comunidad autónoma ha tenido que abrir 14 dispositivos de emergencia. Canarias solicita a la Unión Europea que se renueven los fondos específicos para esta materia, que se cancelaron en 2014, para poder darle una acogida digna a estos menores. A día de hoy tenemos en torno a 1.200 menores no acompañados, tutelados por el Gobierno de Canarias. El año pasado teníamos menos de 300, lo cual implica un aumento exponencial. Hemos tenido que articular, pues claro, llegan y son tutelados por nuestro Gobierno, por lo tanto pasan a ser como niños canarios, y hemos tenido que articular una serie de medidas de urgencia y de emergencia para recibirlos y tratarlos dignamente. Bien, sobre esta situación el presidente del Cabildo de Gran Canaria dice que es inadmisible. Antonio Morales pide al Estado que se les deje continuar su viaje a Europa para no convertir Gran Canaria en una cárcel. España tiene en este momento libres el 60% de las plazas en el territorio peninsular para acoger a estas personas, y no las están utilizando, y están manteniendo a los migrantes que llegan hasta Gran Canaria, hasta Canarias, en esta isla, convirtiéndonos en una isla cárcel. Dejamos la inmigración, vamos a hablar hoy de un día mundial, muy recordado, muy celebrado además por lo reivindicativo, que es una de cada ocho mujeres de toda España va a tener cáncer de mama en algún momento de su vida. Solo este año, 2020, se prevé que se diagnostiquen casi 33.000 casos. Estamos hablando de todo el país. La buena noticia es que las mujeres que padecen esta enfermedad del año pasado, las pacientes presentaron una tasa de supervivencia a cinco años superior al 90%. Esto significa que el 90 de cada 100 siguen vivas cinco años después de haber sido diagnosticadas. Y para concienciar sobre la detección precoz, Cristian Negrín, hoy el tranvía de Tenerife ha presentado una nueva imagen. Sí, durante un mes el tranvía de Tenerife cambia de imagen. Su color corporativo pasa a ser rosa y todo por una buena causa. Se trata de una campaña de sensibilización y difusión para que la sociedad tome conciencia de la importancia de la detección precoz del cáncer de mama en este sentido. La asociación Amate hace un llamamiento a todas las mujeres para que continúen, a pesar de la pandemia, asistiendo a sus centros hospitalarios y sigan con sus tratamientos. Pero además se hace especial hincapié en las pruebas de detección precoz, porque una mamografía puede salvar una vida. El diagnóstico precoz es clave para la curación del cáncer de mama. A pesar de la pandemia, las mujeres deben continuar con los tratamientos. Es el mensaje de Amate. Parece que no existimos, pero el cáncer sigue igual. Los casos son los mismos, cada día aumenta más. Y seguimos estando las mismas, las que estamos bien, las que están mal. Entonces, no es el COVID todo. Muchas no quieren ni a los hospitales ni a los centros de salud, porque le tiene pánico. Y sobre todo, el retraso que tenemos en el diagnóstico, que ya son casi dos meses. Y el retraso que tenemos, sobre todo, cuando vamos a oncología, las consultas han sido telefónicas. De Rosa también se tiñen los conductores de guaguas y taxistas de la laguna. En Las Palmas de Gran Canaria, el Rosa va en bicicleta. Para nosotros es un auténtico honor el poder tener esta publicidad de nuestra solución. El cáncer de mama es el segundo más importante en España. Ser visible esta enfermedad que hoy en día seguimos teniendo que trabajar mucho como sociedad, sobre todo en la prevención de la misma. Lectura de manifiesto para una de las enfermedades cuya incidencia en España sigue siendo muy elevada. La sensibilidad para quienes lo padecen, pero sobre todo su diagnóstico precoz, es clave para salvar vidas. Son muchas las iniciativas de apoyo. En un día como este, en El Hierro, el ayuntamiento de Valverde ha colocado esa pancarta en la fachada. También hay negocios de la capital herreña que han querido aportar su granito de arena. Han puesto el color rosa en su escaparate y también en varios productos que tienen a la venta. Todas las semanas hacemos el escaparate de diferentes colores, pero claro, esta semana tocaba obviamente el rosa en apoyo de todas las personas que padecen esta enfermedad. Intentamos poner pues algo, pues un regalito para la gente que venga a comprar este día y tenemos unas pulseritas también que nos las hizo una compañera para venderlas también hoy. La detección precoz es clave en el cáncer de mamá. De hecho, cuando se diagnostica el tumor en fases tempranas puede superarse. Es el caso de Belén. Ella ha salido adelante gracias al apoyo familiar y a su optimismo. Después de seis años de su diagnóstico, Belén cuenta la enfermedad como una lección de vida. Se me cayó el mundo encima, que es normal cuando te dan una noticia así, pero enseguida dije tengo que reaccionar, tengo que ser positiva y cambió mi actitud. Y a luchar positiva y para adelante, no queda otra. Seguido de la mastectomía empecé con la quimioterapia, unas sesiones de radioterapia. Actualmente estoy con hormonoterapia y también ya tengo hecha lo que es la reconstrucción, con lo cual estoy feliz porque la reconstrucción para mí también te cambia la vida. Vuelves a ser mujer y te vuelves a sentir mujer. Y como en la mayoría de los casos, el apoyo familiar es clave. Ellas pasan la enfermedad, pero los maridos y familia tenemos que estar a la altura, tenemos que apoyarlas y ayudarlas en todo momento, cuando tienen una bajona, animarlas y luchar, que no se trata de otra cosa. Belén deja este mensaje. Que tienen que ser positivas, mucha fuerza, mucho ánimo y que del cáncer de mamá se sale, sobre todo con la prevención. En el archipiélago canario, los hombres son más proclives que las mujeres a sufrir cáncer. El tumor que con más frecuencia se trata en los hospitales canarios es el de colon y recto, seguido del de próstata y mama. En cuarto lugar está el de tráquea, bronquios y pulmones. De los 6.509 hombres a los que se les diagnosticó cáncer en 2018, el 22,77% presentaba tumor de próstata, el 15,27% de colon recto y el 6,31% de tráquea, bronquios y pulmón. El tumor de mama es el más ácido en mujeres. De las 4.875 que se trataron en 2018 en el archipiélago, 1.387 lo padecían, lo que representa un 28,47% de todos los casos. En segundo lugar, al igual que los hombres, el cáncer que más padecen es el de colon y recto y en tercer lugar el de tráquea, bronquios y pulmones. Entre los 30 y los 54 años, las mujeres presentan unas tasas de incidencia algo superiores a los hombres. A partir de los 55, la tendencia se invierte. Bueno, vamos a ocuparnos ahora de la situación de la pandemia aquí en Canarias. Este fin de semana hemos perdido a seis personas, la mayoría con cuadros muy complicados previos que tenían y que empeoraron su salud con el coronavirus. Un total de 254 contagios se cuentan entre sábado y domingo. 122 son solamente ayer. Esos 122 casos de las últimas horas se distribuyen por islas, como ven, en la última columna de la derecha. Lo tienen en azul oscuro y verde, en blanco, es la columna de en medio, son los casos activos ahora mismo por islas. Y a la izquierda, el acumulado que cada isla tiene, pero desde que comenzó la pandemia. Gran Canaria y Tenerife lideran ese ranking. No está en la lista La Graciosa, que sí que ha tenido casos, pero sale de ese listado por ser una isla libre de COVID-19 desde hace ya varias semanas. Por cierto, que Sanidad no tiene previstas más restricciones en las islas y ha avanzado que Tenerife, si no se baja la guardia, podría dejar el semáforo rojo a finales de semana. No tenemos prevista, tal y como va la evolución, ninguna medida de reforzamiento con relación a las que tenemos actualmente. Sí quizás tengamos que volver a hacer una campaña potente con relación a los incumplimientos. La isla está prácticamente en el límite de dejar de ser semáforo rojo. De hecho, si no, si evoluciona más o menos como está ahora mismo, el día 23 podría dejar de estar en semáforo rojo. Se refiere el consejero de Sanidad a Tenerife, la única isla ahora mismo en semáforo rojo. El presidente del Cabildo ha insistido hoy en la situación del área metropolitana. Pedro Martín llama a la responsabilidad de todos para bajar la incidencia. Y que Tenerife pueda recuperar la actividad económica perdida en el turismo dependerá mucho de nuestro comportamiento en la isla. Por lo tanto, una llamada una vez más a la responsabilidad. No podemos seguir escuchando noticias de policía que localiza fiestas, colectivos que se reúnen sin mascarillas y sin ningún tipo de protección. Bueno, la salud es una cosa, pero también hay consecuencias económicas. La otra cara de esta pandemia ya se está hablando de un 2021 intenso. La consejera de Economía de Canarias, Elena Máñez, ha fijado la prioridad del gobierno. Dice que es recuperar el turismo que supone el 35% del PIB del PIB de Canarias. Las previsiones o las predicciones hay que tomarlas como lo que son, una foto, partiendo de los datos del momento. Pues podemos estar a final de año con una caída de más de un 21% del PIB. Palabras de la consejera durante esta presentación del Programa Internacional de Formación de Formadores en Ingeniería y en Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con diferentes centros de países africanos. Ya hay más de 200 alumnos que están apuntados a los dos cursos online sobre tratamiento de aguas urbanas y también epidemiología. Un proyecto que cuenta con la colaboración de universidades americanas como la de Harvard. Por cierto, que hay todavía mucha confusión sobre las reinfecciones de COVID-19. Hemos hablado con un médico español, un médico catalán, que podría ser una de las seis personas reinfectadas. Isabel, en todo el mundo hablamos de un dato global. El primer positivo, él lo dio el 14 de marzo y cinco meses después repitió positivo, pero con unas consecuencias mucho peores. Estuvo ingresado en la UCI y a punto estuvo de necesitar respiración asistida. Hoy ya recuperado, pide a los que ya la han pasado, que tengan prudencia por si se confirma que puede volver a sufrir la enfermedad como ya le ocurrió a él. El presidente de los Estados Unidos se sentía poderoso y con ganas de besar a todos tras superar el COVID. Son imágenes de la semana pasada, pero hay quien le pide que no cante victoria porque existen las secuelas y puede que hasta las reinfecciones. Lo han tratado de la forma más contundente que pueda haber. No todo el mundo tiene acceso a este tipo de tratamiento. Y también falta saber estos días que vendrán cómo responde su cuerpo. Ramón Valls es una de las seis personas en el mundo que podría haber tenido dos veces el coronavirus según una PCR. En marzo y en agosto. Esta última de forma muy grave. Tuve que estar entre un sitio y el otro 18 días encamado, con lo cual pierdes masa muscular, perdí seis kilos. Su caso ha sido analizado por el Hospital Germán Trías de Tarragona y según sus estudios se trataría el 100% de una reinfección. Por eso ahora pide a los que ya la han pasado que sigan cumpliendo con las medidas y que los jóvenes no busquen infectarse. Que no sean egoístas porque no solo para ellos sino para sus prójimos cuando llevan este virus a su casa y hay un paciente mayor de edad que tiene patologías básicas. La genética y las diferentes cepas podrían ser las causantes de su reinfección. En la península Burgos y Aranda de Duero se confinan ya y Aragón entra en nivel de alerta 2. Navarra y Asturias también está complicándose su situación sanitaria y España entera rosa el millón de contagios. Silvia Mascareño, los protocolos se van a actualizar a partir de este miércoles. Sí, esta misma tarde hay una reunión preparatoria pero será el miércoles cuando el Consejo Interterritorial de Salud define criterios comunes a todas las comunidades autónomas en función del volumen de contagios y también de su capacidad asistencial. Hay que recordar que en el borrador de ese texto Canarias aparecía como nivel de riesgo medio. Veremos lo que ocurre porque siguen aumentando los contagios en toda España. Ya rozamos casi el millón de casos a pesar de que hay unos 60 municipios repartidos por la península con distintos niveles de confinamiento. Y aquí en Madrid arrancamos la segunda semana del estado de alarma. Persisten las discrepancias no solo con el gobierno central sino incluso en el seno del Ejecutivo madrileño por ver cuáles son las restricciones que hay que poner sobre la mesa para intentar aplanar la curva. Crece la presión hospitalaria en España. En 55 poblaciones del país hay confinamientos mientras que en 112 se retrocede de fase. Las comunidades que registran un mayor número de contagios en 24 horas son Cataluña, Andalucía y Castilla y León. En esta última se vuelve a confinar a Aranda del Duero y suma a Burgos a las capitales de provincias aisladas por un aumento en la transmisión comunitaria del virus. En esta región están confinadas también las capitales de Salamanca, de León y de Palencia. Aragón sigue siendo una de las comunidades autónomas con mayor índice, acumulado con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Y por ello el gobierno ha decidido que toda la comunidad entre en nivel de alerta 2. Madrid encara sus últimos cinco días bajo el estado de alarma y el gobierno descarta prorrogarlo, pero propondrá un sistema de alertas con cuatro niveles en el que se incluirán confinamientos perimetrales, restricciones e incluso cierre de bares. Cataluña no descarta el toque de queda si continúan los aumentos descontrolados. En las últimas 24 horas se han detectado más de 3.400 positivos y 17 fallecidos. Un balance agridulce del primer fin de semana tras las nuevas medidas que ha provocado que desde este lunes se limite la venta de alcohol en gasolineras y tiendas 24 horas, obligando su cierre a las 10 de la noche. España podría alcanzar en cuestión de horas la cifra de un millón de contagios. Bueno, eso en la península miramos un poquito más allá, a nivel global 40 millones de contagios en todo el mundo y hay más de un millón 100 mil personas que han perdido la vida. Nos fijamos hoy en un país, Polonia por ejemplo, ha reconvertido el estadio nacional, Varsovia, en todo un hospital. En China, por ejemplo, se ha detectado una muestra viva de COVID-19 en un bacalao congelado. Y en Italia se esperaban más restricciones a partir de hoy, pero el gobierno ha delegado la decisión en los alcaldes. Serán los alcaldes italianos quienes decidan a partir de hoy que harán en cada uno de los territorios. Deben decidir si cierran las áreas más concurridas del ocio nocturno. Quienes sí han tomado medidas este lunes son las autoridades polacas, porque también allí están aumentando los contagios. Más de 8.500 positivos se han detectado en las últimas horas. Por eso van a convertir el estadio nacional de Varsovia en un hospital provisional con capacidad para 500 pacientes. El gobierno está intentando evitar un confinamiento total, pero los expertos creen que será inevitable. El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestinas, Saeb Erekat, de 65 años, está sufriendo graves problemas de salud. El pasado 9 de octubre anunció que había dado positivo por coronavirus y anoche su situación pasaba a ser crítica. Se encuentra sedado e intubado. En China han hallado una muestra viva del coronavirus en paquetes de bacalao congelado importado recibidos en el puerto oriental de Qingdao, donde tuvo lugar el último rebrote en el país asiático. Este hallazgo podría significar la propagación transfronteriza y a larga distancia del virus, aunque las autoridades sanitarias aseguran que el riesgo de infección para el consumidor es bajo. Y en Brasil no renuncian a divertirse. Ya han creado estos habitáculos como pistas de baile para un máximo de seis personas que tengan relación entre sí. Así, aseguran, se mantiene la distancia necesaria, aunque no es obligatoria la mascarilla. Este concierto se celebraba en Río de Janeiro este fin de semana. Y en Francia, tras la muerte el pasado viernes de un profesor decapitado por un joven de 18 años en un acto terrorista, las autoridades han anunciado la expulsión de 231 extranjeros que residen ilegalmente en el país y que están fichados por ser islamistas radicales. De ellos, 180 están en la cárcel. Al mismo tiempo, miles de personas salían a la calle en las principales ciudades francesas. Unas concentraciones convocadas por la revista satírica Charlie Hebdo, cuyas caricaturas de Mahoma mostró el profesor en su clase para hablar de la libertad de expresión, un hecho que le costó la vida. En Bolivia, mientras tanto, el partido de Evo Morales, el movimiento al socialismo, ha ganado las elecciones en la primera vuelta, tal y como indicaban los sondeos. Los resultados definitivos no se van a conocer hasta el martes, pero el exministro de Economía de Morales, candidato por su partido Luis Arce, ha logrado el 53% de los votos en los primeros sondeos a pie de urna. Supondría un gran triunfo de la izquierda bolivariana. Evo Morales dejó el poder hace un año, tras unas elecciones que la oposición tachó de fraudulentas. La movilización en las calles contra el expresidente le obligó a exiliarse a Argentina, dando lugar a un gobierno interino. Es un resultado muy sorpresivo, porque en todo caso, los ciudadanos, los sondeos de percepción que se habían realizado anteriormente, daban una probabilidad para llegar a un balotaje. Sin embargo, creo que ha jugado muchísimo el tema de la pandemia, la gestión que ha realizado el gobierno interino. También esta disputa de los votos entre los candidatos de oposición, que no han podido lograr establecer un frente común para disputarle el poder al movimiento socialismo, que recordemos, es en este momento el partido más sólido de Bolivia. Dejamos la actualidad en el mundo, vuelta a Canarias, a Fuerteventura, prisión sin fianza para el hombre que está acusado de apuñalar a su expareja en Corralejo. Tras pasar este lunes a disposición judicial, el juez ha decretado su traslado a Durne Rodríguez a prisión, además a Durne por varios delitos. Así es el juzgado de primera instancia, instrucción número uno de Puerto del Rosario, con competencias en materia de violencia contra la mujer, ha ordenado el ingreso en prisión preventiva y sin fianza para el hombre, un británico de 53 años acusado de apuñalar a su expareja el pasado sábado en Corralejo. Se le acusa de un delito de tentativa de homicidio, maltrato y allanamiento de morada, ya que recordemos que a las cinco y media de la madrugada del pasado sábado entraba en la vivienda de su expareja y la apuñalaba en el abdomen, aunque por fortuna las heridas de la víctima no revisten gravedad. Además, también se ha decretado una orden de alejamiento en un caso en el que no existían denuncias previas. La pandemia ha dejado en situación muy complicada, comprometida a muchos establecimientos en Tenerife. Las tres cafeterías del Hospital Universitario de Canarias llevan ya meses cerradas. La empresa concesionaria dice que no es rentable abrir con estas restricciones y piden que se les baje ese canon que pagan o que se saque un nuevo concurso. Sus 45 empleados, que se encuentran en ERTE ahora mismo, se han concentrado, como están viendo, a las puertas del hospital hoy para pedir que la empresa y la dirección del centro hospitalario se sienten a negociar. Desde la gerencia se ha dictado una resolución para que las cafeterías abran el 3 de agosto, abriesen, y en esos momentos está pendiente de resolución el recurso de alzada que se presentó por la concesionaria. Un auténtico laberinto burocrático. Las escuelas infantiles municipales también han tenido que adaptarse ante la crisis sanitaria. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha visitado dos de las siete escuelas infantiles del municipio. José Manuel Bermúdez ha podido conocer cómo va el inicio del curso y el cumplimiento de las nuevas normas sanitarias. Además de comprobar las mejoras de ampliación que se han aplicado a los dos centros, el alcalde se ha referido a la falta de plazas para infantil que actualmente existe en la capital tinerfeña. Hemos realizado, en primer lugar, una serie de obras que permiten ampliar el espacio en el que se mueven los niños y organizarnos de otra manera. En segundo lugar, hemos reforzado el número de trabajadores. En Santa Cruz hay, creo que cinco que dependen del gobierno de Canarias, dos que dependen del ayuntamiento, y ya le hemos dicho que son insuficientes y que sería bueno ampliar el número de plazas. Nos vamos a quedar en Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué los taxistas se hacen cuenta si no salen? También podrían perder dos millones de euros tras la suspensión de los actos del carnaval. Las pérdidas se podrían todavía complicar más por las restricciones que se pueden vivir ahora en lo que viene, la Navidad de este año. El sector del taxi puede estar viviendo uno de sus peores momentos. Con las Navidades en el punto de mira y los carnavales suspendidos en Santa Cruz de Tenerife, estiman pérdidas de hasta dos millones de euros. El hachazo definitivo a la quiebra total en la que estamos inmersos, que siempre cuando normalmente durante el año lo vas arrastrando, llega el carnaval o las fiestas navideñas y te levantas un poquito. Además, desde que comenzó la pandemia, su recaudación ha descendido en un 70% debido a la competencia de precios con otros transportes públicos. Y se suben en un tranvía lleno, hasta los topes. Quizás para el tranvía no hay pandemia y el taxi es un poco olvidado por el precio. Para ayudar al sector, el ayuntamiento ha destinado una partida presupuestaria para gastos corrientes. Y todos los autónomos están pidiendo ayuda. Son, ya digo, en torno a 1.400 euros que va a recibir cada licencia para gastos corrientes. Luego cada taxista puede dirigir ese dinero al destino que considere. Con el servicio reducido al 50%, los taxistas de Santa Cruz de Tenerife intentan sobrevivir a esta crisis. Más cosas el Ministerio para la Transición Ecológica podría anular el permiso otorgado en 2003 al Hotel Río Oliva Beach para ocupar parte del dominio público marítimo terrestre. Así lo ha confirmado el Ministerio, que ya ha iniciado la revisión de dicha concesión. Ante esta nueva notificación, los consejeros de Coalición Canaria y Partido Popular en el Cabildo de Fuerteventura solicitan la celebración de un pleno extraordinario para exigir al Estado que resuelva el expediente para autorizar las obras de rehabilitación del complejo hotelero. Ahora más que nunca hace falta que se lea la concesión de reforma al Hotel Río Oliva Beach, con lo que eso supondría para una inyección económica en el sector de la construcción y luego tener más calidad en ese hotel. Son muchas familias, más de 400 familias las que dependen de esa autorización para poder hacer las obras, para continuar un trabajo que lleva muchos años. No habrá Metro Guagua en las palmas de Gran Canaria antes de 2023 y el Ayuntamiento achaca este retraso a lo que casi todo, a la emergencia sanitaria. Así es, asegura que la crisis ha hecho que se ralenticen esas licitaciones de los proyectos restantes del futuro sistema de transporte público de la ciudad. La Metro Guagua no será una realidad, como mínimo, hasta 2023. La finalización del proyecto de la Metro Guagua evidentemente se ha retrasado por los temas, sobre todo que tienen que ver con la paralización que hubo durante la pandemia, que paralizó muchas de las licitaciones. La Olla de la Plata contará con un centro de control logístico. Las tres grandes operaciones urbanísticas del nuevo sistema de transporte, la estación de Olla de la Plata, la parada de Santa Catalina y el tramo que discurrirá por la avenida marítima, ni han comenzado ni se sabe cuándo lo harán. Mientras, sí avanzan otros tramos, como el corredor Venegas-Louis Doreste Silva. Traerá consigo una completa reordenación del tráfico. La Metro Guagua circulará por donde actualmente lo hacen los vehículos privados y a la inversa, en el actual carril bus-taxi, lo harán en un futuro los vehículos privados. Cuando tengamos tramos concluidos completos, intentaremos ya introducir a las guaguas convencionales hasta que podamos tener el sistema de Metro Guagua completo. El Ayuntamiento confía en acabar este tramo entre San Telmo y Juan 23 a mediados de 2021. Actualmente se encuentra al 50% de ejecución. En Tenerife ha comenzado hoy un juicio con jurado popular para juzgar a un hombre que supuestamente apuñaló a su amigo en la laguna hasta morir. Se pedían para él tres años de cárcel por homicidio, pero él ha reconocido todos los hechos y esa pena sí que podría cambiar. Será Lidia Rodríguez un juicio más corto de lo inicialmente previsto. Sí, desde luego corta duración va a tener este juicio con jurado popular que empezaba hoy porque en el transcurso del testimonio del acusado ha reconocido los hechos. Ha narrado con todo lujo de detalles cómo le asestó varias puñaladas a la víctima, cómo tardó una hora en morir y además también narró el tiempo que le llevó ocultar el cuerpo en una finca abandonada. Se pedía para él 13 años de cárcel por un delito de homicidio, pero a partir de este momento esa pena se puede reducir de forma considerable. A pesar de todo, la justicia necesita escuchar más testimonios y por eso la vista se celebrará además mañana. Eso sí, el jurado popular podría estar preparado incluso para mañana y a empezar a deliberar. ¿Recuerda cuántas veces le clavó la navaja? Yo por la cuenta mía dos. ¿Dos? ¿No recuerda a veces la clavó dos cinco veces? En el transcurso de la pelea lo mejor tiene, tendría más cortadas. Pero por la cuenta mía dos graves. ¿Dos graves? Vale. Las otras serían agrañados. Vaya sorpresa la que se llevaron los vecinos de Radazul en el municipio tinerfeño del Rosario. Esta madrugada encontraban una Zodiac abandonada en la playa. Mira Casanova y una investigación policial abierta. La playa que tengo justo a mi espalda, la playa de La Nea, en la zona de Radazul, una playa perteneciente al municipio del Rosario. Fueron los propios vecinos de esta zona de la isla de Tenerife los que alertaron aproximadamente sobre las cuatro y media de la mañana a la Guardia Civil. Agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar de los hechos y procedieron, eso sí, a retirar esta Zodiac. Ahora mismo hay una investigación abierta y es que la policía judicial baraja hasta el momento dos hipótesis. La primera de ellas sería que esta Zodiac transportaría droga y la segunda que en ella podrían ir inmigrantes que estarían intentando llegar a nuestras costas. Fíjense que un vecino se ha quedado sin vistas, sin sol y sin aire en su casa. Esto le ha pasado a ese vecino de las palmas de Gran Canaria, Isabel, porque en unas horas una constructora le tapió las tres ventanas que tiene el interior de su casa para levantar un muro de esos que con lindan pared con el nuevo edificio. El asunto se encuentra a día de hoy judicializado. Es un vecino de Guanarteme, se llama Manuel Armas. Este asunto, como les decimos, se encuentra ahí en los tribunales, ya que según la empresa estos puntos de luz son ilegales y tienen licencia de obra. Así es como se levanta Manolo cada mañana desde hace apenas una semana. Sus tres únicas ventanas han quedado totalmente inutilizables. Así ha quedado la ventana del pasillo de Manolo totalmente tapiada. Ni siquiera hay dos centímetros de separación con la obra. Las primeras estrellas, la primera luz, el primer sol donde lo viste, si naciste aquí, por esta ventana aquí aprendí a caminar. Las vistas al barranquillo de la ballena se han transformado, por tanto, en el muro de un nuevo edificio al no llegar a un acuerdo con la empresa que afirma por su parte que las ventanas son ilegales y no tiene derechos adquiridos a pesar de la antigüedad de la casa. Y si nos ha ofrecido tirar estos muros para hacer unos huecos interiores, para hacer un patio, yo quiero mi luz, mi aire. Ya la luz no me importa tanto el aire para poder vivir aquí. La sensación que tiene me agobia, me asfixia, me oprime. El tema está judicializado, ya que incluso se ha quedado sin desagüe de agua de lluvia. La constructora defiende que la responsabilidad es del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que les ha dado la licencia, y el consistorio, que es un litigio entre particulares. Mientras tanto, Manolo ve cómo cada día se hace más inhabitable la casa donde almacena sus recuerdos de toda una vida. Bueno, ya estábamos a la espera. Se acaban de actualizar los datos de la pandemia aquí en Canarias. Yasmina Ortega, cuéntanos, última hora. Así es, la Consejería de Sanidad acaba de actualizar los datos y tenemos una buena noticia, y es que por segundo día consecutivo no tenemos que lamentar fallecimientos por COVID-19. Hay 129 nuevos positivos, 7 más que ayer. La isla con más casos es Tenerife con 79, seguida de Gran Canaria con 49. También ha ingresado una persona más en la unidad de cuidados intensivos y 10 pacientes han ingresado en planta. Los últimos datos de la pandemia y cambiamos de asunto, nos vamos a ir al campo porque muchas islas están aprovechando la sequía que atraviesa el archipiélago para hacer obras en las presas. Es el caso de La Homera, que ha recibido 2,7 millones de euros para mejorar, Patricia Clemente, varias presas de San Sebastián. Sí, 2,7 millones de euros del gobierno de Canarias para mejorar las presas de Izcaüe, Palacios y Chegelipe. Entre los trabajos que se van a llevar a cabo se encuentran el acondicionamiento de los aliviaderos, la impermeabilización de diques o la mejora de los accesos. Unos trabajos que no se podrían realizar de no ser por el estado en el que se encuentran estas presas al 0% de su capacidad. Los trabajos tienen una planificación plurianual y se encuentran además dentro del plan hidrológico de La Homera. La conservación y el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas es uno de sus objetivos. Se espera que las obras finalicen antes de la llegada del invierno para que las presas estén a punto esperando que esa estación sea esta vez algo más lluviosa que la anterior. Entre estas tres presas se pueden albergar cerca de un millón de metros cúbicos de agua. Ha sido una iniciativa del Cabildo Insular de La Homera junto con el Consejo Insular de Agua. Lo que se puede mejorar es el acceso a los mismos, la salida y evacuación que tienen las presas para el agua y finalmente sobre todo lo que es mayor capacidad de almacenamiento que es en lo que redunda la finalidad del proyecto. Ellos son y ellas también los grandes olvidados del abandono de mascotas por el coronavirus. En La Palma una protectora de animales ha constatado ya un abandono masivo de gatos y gatas. El mantenimiento también, la esterilización costosa muchas veces lo está convirtiendo en todo un problema. El trabajo de control sobre gatos realizado por las protectoras peligra. Están observando como el abandono de gatos se ha incrementado en los últimos meses incluso en entornos donde realizan su labor como las colonias. Siempre son unos meses donde siempre se abandona porque hay gente que no esteriliza, porque le resulta más fácil. Pero claro, este año ha sido sobre tener nosotros muchísimas colonias controladas que ahí no nacen ninguno, por lo tanto hay menos nacimientos de muchas partes. Nos están abandonando en esos sitios o en rincones más gatos de lo normal. Los ejemplos de felinos domésticos en entornos extraños es un fenómeno cada vez más habitual. Una chica que estaba dándole de comer a las colonias que tenemos allí controlada dejaron un gato con su cama, ponía el nombre Valerón y es un gato adulto que no se va a adaptar jamás a estar en la calle porque donde lo dejaron se ha quedado y está como cayendo en depresión. Insisten en la esterilización como solución para el control de las colonias pero la COVID ha dejado las economías domésticas priorizando otros gastos. Canarias Radio La Autonómica ha viajado este lunes a Fuerteventura y ha iniciado la semana con un programa especial de De la Noche al Día con Miguel Ángel Dasguani. El programa matinal De la Noche al Día hoy ha salido del estudio para conocer la realidad de Fuerteventura. De la Noche al Día es un programa que empezó hace un mes, un programa en el que intentamos analizar la actualidad política, económica y social de toda Canarias y Fuerteventura es una isla que como el resto del archipiélago está sufriendo los reveses de esta crisis y bueno, venir aquí era una manera de apoyar y de demostrar. Fuerteventura es la primera de muchas islas que visitaremos. Tertulias y entrevistas para dar a conocer la situación de la isla e impulsar el turismo local. Que desde fuera se conozca mejor la realidad de Fuerteventura y se anime a venir a Fuerteventura creando una promoción directa e interinsular muy interesante. Un mercado para el que también regresa la programación cultural. Invitando a que la actividad cultural sea ese protagonista fundamental, ese bien esencial que nos une a toda la población. Cultura, turismo y economía majorera en las ondas. Para hacer honor al lema de Canarias Radio La Autonómica Contamos la Vida. Y este lunes se celebra en toda España el Día de las Escritoras y el gobierno de Canarias lo ha dedicado este año a Olga Rivero Jordán. Nacida en La Laguna hace 92 años, comenzó a destacar como poetisa en la década de los 70, publicando textos en diversas revistas y periódicos de las islas. Actualmente goza de gran repercusión en Latinoamérica. Desde hoy ya está disponible online un nuevo capítulo de la serie Palabras Mayores dedicado a la figura y a la obra de esta autora. Y una punta más porque Gran Canaria va a estar, será por primera vez en la Semana de la Música Latina Bilboar, que cumple 30 años. La revista americana ha elegido a cuatro artistas que van a colocar a Gran Canaria en ese panorama mundial de este género musical. Eli Rosex, Juanfrán, Tuturán y Leibán son los artistas que llevarán Gran Canaria al mundo en la Semana de la Música Latina de Bilboar. Por primera vez en su historia, Bilboar ha querido que esta Semana Latina tenga una proyección hacia el continente europeo. Y lo hace desde Gran Canaria. Nos permite avanzar en la imagen que estamos mostrando al mundo como un destino turístico único. En estos momentos con toda la garantía de seguridad sanitaria. Gran Canaria va a estar en el mundo entero. O sea, las imágenes de Gran Canaria se van a ver por todo el mundo. Los cuatro creadores musicales canarios compartirán espacio con artistas como Jennifer López y Rosalía. Y que sobre todo el talento español y encima canario, pues se vea cada vez más, cada vez más y que los canarios también podamos tener un huequito dentro de lo que es el género. La Semana de la Música Latina, que cumple 30 años, es un festival de conciertos virtuales que se celebrará entre el 20 y el 23 de octubre y que se podrá seguir en la web de Bilboar. De latino, no musical, sino deportivo, viene Armando Vallejo hoy con la actualidad. Pues sí, nos tiene que contar porque son noticias hoy un argentino y un uruguayo. Solo faltaba que entrase bailando al plató. Solo faltaba. Araujo y Sarfino son los dos que estás hablando. Y son noticias porque son los autores de los goles de las bravas para su victoria, el fin de semana y del empate del Club Deportivo Tiraní. Goles con mensaje porque, traducido a palabras, el de Araujo vendría a decir he vuelto porque el del sábado se parece mucho al argentino de hace cinco años con el ascenso de las palmas. Y Sarfino vendría a decir han hecho bien en apostar por mí. Recordemos que Sarfino es de las grandes apuestas del Tenerife para este curso. Después lo explicamos. Luego lo vemos, son un golazo. Sobre entrar bailando, nunca digas nunca jamás. Nunca se sabe. Enseguida se quedan ustedes con Armando Vallejo. Saben que la información regresa a esta casa esta tarde en el Tenerife Noticias 2 y también en la web y en las redes. Después tienen el concurso con Dani Calero, pero antes ya era Falcón con la previsión del tiempo y parece que hay que preparar el paraguas. Y cuidado con el viento. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.